Bueno, hablemos negativamente de la inteligencia de Satanás. Hablemos de la inteligencia, de la astucia, del discernimiento que Satanás tiene para destruir lo santo, destruir el bien y corromper el plan de Dios. Y en la mente de Satanás, él llevó a una conclusión, que el apetito era el punto clave para destruir la creación del Edén. Pero, si Satanás llegó a esa conclusión, si Satanás era un ser inteligente del reino de los cielos, el querido encubridor, y para él vengarse, se propuso destruir la creación que el Señor había hecho aquí en la tierra. Y llevó a la conclusión que la manera más efectiva para lograr la degradación de lo que el Señor había creado, era el apetito. ¿Cómo él recibió esa sabiduría? ¿Cómo consiguió esa inteligencia a él? Bueno, José Lucifer, José Lucifer tenía discernimiento de cómo destruirnos a nosotros, y no estaba equivocado. Bueno, José Lucifer usó esa herramienta, le dio resultado de esa herramienta, y hoy estamos destruyendo la raza humana por esa herramienta. Como el enemigo llegó a corromper los hábitos de comer, y los convirtió en instrumento para degradar la raza humana que fue creada en la imagen de Dios. Interesante, eso lo usó en el Edén, pero cuando apareció el segundo Adán, después de cuatro mil años de pecado, y el Señor Jesús apareció en esta tierra, la primera arma que utilizó Satanás para destruir a Jesús, fue el apetito. Jesús fracasó, Jesús alcanzó la victoria. Pero con todos los demás pueblos, y con todas las demás culturas, el apetito ha sido el arma que ha utilizado la serpiente antigua, para acabar con el mundo anteluviano, para acabar con Babilonia, para acabar con Medo-Persia, con Grecia, y ahora con los otros, es el arma que tiene para destruirnos a nosotros. Qué solemne, qué importante es, que nosotros podamos percibir el dominio propio en los hábitos de comer, para que nuestra mente y nuestro cuerpo sean santificados, y trabajen como un solo cuerpo, como una sola entidad. Es muy interesante, hermanos, cómo quisiera el Señor hacer conciencia de su pueblo, de este asunto del apetito. Porque es un arma, fue la primera arma que utilizó Lucifer, y todos nosotros sabemos que Lucifer no era ningún tonto. Lucifer sabía lo que estaba haciendo, y lo estaba haciendo con toda su sabiduría y su inteligencia, que ahora utilizaba para el mal. Y todavía, después de seis mil años, el arma, el apetito, es el arma favorita de Lucifer para degradar, desintegrar, impedir la santificación y corromper los valores del ser humano. Es un arma aparentemente inofensiva, pero como él conoce la fisiología de este templo que Dios hizo, y él sabe cómo llegar a degradar de manera total la imagen de Dios. Recordemos, el objetivo de Lucifer es destruir la obra de la creación del Señor, y demostrar que el Señor estaba equivocado, y que el plan de él es el plan perfecto. Y su venganza, su propósito, su determinación, es destruir la imagen de Dios en el hombre. Y he encontrado que la herramienta más sensible, que la herramienta aparentemente más ingenua, más inocente, pero más poderosa, es la digestión del ser humano, la manera como él se alimenta. Si él deprava eso, si él desintegra eso, si él logra degenerar lo que es los hábitos de alimentación del ser humano, él sabe que va a lograr la denigración y la destrucción de la imagen de Dios en el hombre. Y nosotros hoy, en la historia, pues lo corroboramos, y no solamente en la historia, sino que en la vida misma nuestra, en esta cultura, nosotros vemos esa obra de degradación, y que cuya arma favorita, cuyo comienzo, cuya causa esencial, fue que el ser humano se olvidara del plan de temperancia, del plan sencillo de alimentación y natural que el Señor le dio al hombre en el Edén, y que luego se lo corroboró al pueblo de Dios en el desierto, y que luego a nosotros, a través del Espíritu de profecía, nos lo ha corroborado y nos ha vuelto a llevar de nuevo al plan original, porque ese es el plan para que este cuerpo sea santificado, sea conservado y sea guardado física, moral, espiritual, intelectualmente, de que este cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Nosotros vivimos en medio de dos poderes. Cambiemos la palabra poder, nosotros vivimos en medio de dos voluntades. La voluntad del Creador y la voluntad del asesino de la creación. Nosotros nos movemos entre el propósito del Señor Creador y el propósito del maligno, de Lucifer, de Satanás, que nos quiere destruir. Son dos fuerzas opuestas que están trabajando en este cosmos, en este mundo, para el Señor demostrar que es posible salvar, redimir la imagen de Dios, lo que él creó. Y Satanás se ha propuesto destruir e impedir que la imagen y el carácter de Jesús sea reproducido y restaurado en tu vida y en mi vida. Así que estamos en esa batalla. Ser consciente de esa batalla es un milagro. Y acogerse al plan de Dios para no ser degenerado por las técnicas satánicas es otro milagro especial. El Señor, en su misericordia, te llama a ti, me llama a mí, nos llama a nosotros, para que tu cuerpo, para que tu vida, para que tu ser, nuestra vida, sea un templo del Espíritu Santo. Ese es el llamado, ese es el objetivo. Y el Señor se ha propuesto que después del pecado y a pesar de tantos años de degradación, tu cuerpo, nuestro cuerpo, puede lograr hacer que sea restaurada el carácter de Dios en tu vida y en mi vida y en la vida de nuestros semejantes. El que más está interesado en que tú y yo y la raza humana tenga la victoria sobre el apetito es el mismo creado. El mismo Señor está bien interesado, ha revelado, ha mostrado, ha dado las herramientas para que tú y yo tengamos la victoria sobre el apetito y que nuestro cuerpo vuelva a ser templo de su morada, templo del Espíritu Santo. Así que es el Señor el que está más interesado en lo que se llama en la Escritura la santificación, de tal manera que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro ser entero sea guardado, se mancha. Y el Señor ha explicado que es muy importante que nosotros regresemos al plan del Edén, del dominio propio, de tal manera que la dieta del Edén, la dieta que el Señor le dio al hombre en el principio sea otra vez la dieta para ti, para mí y que los hábitos del dominio propio vuelvan a ser parte de tu vida ahora, por mayor de sonido. Un llamado final, Juan, de este tema, Pastor, sabiendo que el momento histórico en que estamos, ¿no?, de ese conflicto. Oye, vos, una persona con Twitch y Gicicac, está apuntando una lucha. Bueno, el plan de Dios, el propósito de Dios con nosotros a pesar del pecado era que tú y yo no tuviéramos enfermedad a pesar del pecado. Y tú y yo debemos de ser un experimento de poder vivir sin enfermedad y morir, no enfermos, menos degenerados, como las enfermedades degenerativas de ahora, como es el cáncer, sino que nosotros podamos descansar y morir sin enfermedad. Simplemente cansados, gastados, pero no enfermos, no degenerados y no degradados. El Señor ha querido que tu vida y mi vida llegue a ser un templo del Espíritu Santo a pesar de este mundo de pecado. Oremos. Amado Padre, desde el comienzo, desde el Edén, el arma favorita del enemigo es destruirnos a través de los hábitos alimenticios. Él sabe lo que está haciendo porque nos conoce bioquímicamente, fisiológicamente. Él sabe que si destruye este cuerpo físicamente va a impedir que nosotros seamos templos del Espíritu Santo. El propósito del Padre Eterno es que nuestra vida sea santificada. Y el propósito de Satanás es degradarnos, corrompernos y destruirnos. Y su primera arma que ha utilizado ha sido el apetito. Él sabe por qué ha utilizado esa arma y sabe por qué la va a utilizar hasta el fin. La Escritura dice que señal del fin es que los hombres estarán comiendo y bebiendo en glotonería y en embriaguez porque ese es el arma que Satanás tiene para arruinar, degenerar, corromper y borrar la imagen de Dios en nosotros. Ojalá que nosotros seamos conscientes de esto y le permitamos al cielo hacer lo contrario de nosotros que tu vida y mi vida sean templo del Espíritu Santo. Lo pedimos, lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!